Más allá de lo futbolístico ¿Argentinos vino para abrir el mercado de pases también? ¿Se observa el mercado uruguayo? Sí, sí Nosotros estamos necesitando Hay un par de jugadores en puestos puntuales Nos han hablado de algunos chicos uruguayos Así que bueno, despacito a esto nos sirve a nosotros Para aprovechar todo Es como yo le digo a los jugadores, a los dirigentes Vamos a tratar de ir 10 días y aprovechar todo De competir, de mirar, de entrenar fundamentalmente Porque bueno, a nosotros lo que nos sirve Es ponernos bien físicamente para lo que se viene La última, es un rumor, es una posibilidad cierta ¿Se puede llegar a dar la transferencia de Masia o Gabriel Leyes a argentinos? ¿O de jugadores uruguayos? Mirá, todavía nombre no te puedo decir Estamos viendo, evaluando puestos puntuales Así que bueno, ahí vamos a tratar de ver y analizar Pero todavía no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!